¿Noticia de último minuto que pasó con Nancy González, la actriz venezolana que trabajó en grandes producciones venezolanas y que ha sido noticia este 14 de febrero? Aquí te cuento, este miércoles, 14 de febrero se conoció el lamentable deceso de la actriz venezolana Nancy González, según informó el periodista Luis Olavarrieta a través de sus redes sociales. Me toca informar sobre el fallecimiento de la actriz venezolana Nancy González. Pido una oración por ella. Pasa su alma, escribió Olavarrieta en Twitter. Nancy González fue conocida principalmente por sus papeles en dramáticos como Sacrificio de Mujer 1973, Morena Clara 1994 y La Mujer Prohibida 1991-92. La actriz también participó en los largometrajes Mestizo en 1988, donde fue la mujer del juez, en 1986 en Cold Commando, y en 1986 en Noche de Machos. Fue la reina en María María 1990 de Marte TV transmitida por Benevisión, en 1991-92 actuó en La Mujer Prohibida, en Bellísima 1992. Tras abandonar la actuación perdió muchos de sus bienes y le tocó vivir en un carro junto a su hijo y sus mascotas. Estas fueron las palabras de la actriz a la prensa venezolana en en el año 2012. Paso mucho tiempo sentada, por supuesto. Y tenemos los problemas que puede tener cualquiera en su casa. Ahorita tengo goteras en mi techo con esta temporada de lluvia, se me mete el agua por las gomas de los vidrios. Para bañarme voy a la casa de un amigo que es actor. Duermo sentadita y cada uno tiene su dependencia. En el asiento del piloto está mi hijo, en el copiloto estoy yo. En el asiento de atrás mi perro grande de 40 kilos y en la guardilla mi perrita más pequeña. También tengo un manual para hacer pipí sin tener que bajarme del carro, dijo en 2012. Después de este suceso muchos amigos ayudaron a la actriz. Lamentamos en esta página el fallecimiento de esta gran actriz venezolana, mis condolencias a sus familias y fans. ¿Cuáles telenovelas recuerdas de Nancy González?